Cuba, que viva Cuba Ellos dan como, oye, como búfalo Y nosotros en la cotilla, en el hueso, que mira, mira Los pómulos, se nos sale para afuera aquí la cotilla Hay una joven por ahí que vive ahora mismo, una jovencita Ya está ahora ya, borracha ya, joven ¿Cuánto puede tener? 27 años Llena de aspiras, viene de futuro, ahí está Buenos días, mi primo, avalado, mijo Ah, ¿tiene picadillo todavía por la parte de Oca? Por favor Por la parte de Oca no, ahorita vamos a comernos la mierda de la Oca Ahorita vamos a andar todos diciendo, cuá, aquí Con cuatro prumas ahí atrás y nos van a vender como paisaje en el mercado internacional Ahorita nos venden como souvenir Vaya, ellos no buscan desarrollar el país Ellos buscan militarizar el país con grupitos paramilitares por aquí Porque parecen paramilitares Si el pueblo quiere expresarse, ahí te mandan los grupitos eso Si el pueblo quiere hacer una marcha para no sé qué, ahí mandan los grupitos eso Si el pueblo quiere comprarse cuatro jabones, ahí te mandan los grupitos eso Porque tienen que ser uno Por persona Porque tener mucho es malo Si, porque eso es lo que han enseñado aquí a la gente, que si tú tienes mucho, es malo Es malo tener bastante, es malo ser rico Es malo vivir cómodamente Porque no es de ser humano vivir bien Eso es de personas burgueses Tener un sofá en su casa grande y una televisión al plasma, eso es de burgueses De gente, como dicen ellos, que tiene divisionismo ideológico Estamos volviendo para los ochenta de nuevo Vamos de nuevo para los ochenta Otra vez Mira, ahí volvió de nuevo eso Ahora con esto que van a dar Van a dar posibilidad a la gente que están afuera Pero tienen que pagar lo mismo que se pagaba antes Cartablanca Los meses que tenía que estar fuera del país Tenía que pagarlo Y todas esas cosas Bueno, eso me parece que viene de nuevo ahora Vamos a ver ahora Lo que quieren mantener la ciudadanía Por diez meses Si no pagas lo que usted tiene que pagar A los dos años Te declaran ilegal El único país donde el ciudadano Deja de ser ciudadano de ese país Y se queda en otro país Es este, Cuba Nuestro país Nosotros los cubanos Nos vamos para cualquier país del mundo Nos estamos dos años y un día Y nos pueden declarar que ya no somos ciudadanos cubanos Coño, que rápido se pierde la ciudadanía Si uno nació aquí Tiene sus raíces aquí Y todo aquí Resulta que uno está inscrito En toda esa cosa En anágrafes esas Está inscrito en todos los registros civiles En esas cosas Y te vas fuera del país Y te dan un año Dos años y un día Y cuando tú vienes Riesga que te digan Que ya tú no eres cubano Porque te quedaste en otro país Yo no soy libre Yo vivo donde me dé la gana a mis chicos Cuba Que viva Cuba Cuba para siempre Cuba Que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Pero cuando no te digas ys ¡Suscríbete!